El día de hoy Fuera de Foco cumple 8 años. 8 por cierto es mi número favorito y estoy feliz de todo lo que mi equipo y yo hemos logrado al día de hoy. Así que te contaré cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre no es Gaby Mesa con Z. Me llamo Gabriela Mesa Figueroa. Nací un 8 de diciembre en Hermosillo, Sonora, en una casa llena de amor. Mi mamá se llama Irma y mi hermana mayor, dos años mayor, Irma también. De niñas jugábamos mucho tiempo juntas. Nintendo, patinábamos o al rico y el pobre. A mí siempre me tocaba ser el pobre. También veíamos mucha, mucha televisión. Cartoon Network, Nickelodeon, Sass y MTV. Jamás superaremos cuando Britney Spears fue desplazada al segundo lugar por Cristina Aguilera. No. Desde chica me llamaba mucho la atención la televisión y las animaciones. Una vez intenté hacer mi propia historieta. Era sobre un hot dog y una hamburguesa que tenían superpoderes. No tuve mucho éxito. Mi mamá no era de llevarnos mucho al cine pero sí de rentar películas en Blockbuster. Y siempre teníamos recargos. Siempre. Desde niña y hasta la preparatoria siempre dije que quería ser abogada. Como mi mamá. En realidad solo quería usar hombreras y tener un portafolio. ¿Y cómo pasé de abogada a estudiar cine? Bueno, un buen día vi The Matrix y mi vida cambió. Me obsesioné. La vi como 200 veces. Me sabía los diálogos. Inclusive una vez la vi al revés. Sí, un poco loca. Hasta me gané el apodo de las Matrix en la secundaria. Lo siento amigas. Empecé a buscar la filmografía de todos los actores de The Matrix y así encontré Memento de Christopher Nolan. En ese momento supe que yo quería tener la capacidad de contar o analizar historias tan cautivantes y complejas como esa. A los 16 años le regalaron a mi mamá una cámara. Ella me la regaló a mí. En ese momento yo también estaba obsesionada con Smallville. Estaba en un foro donde las personas subían sus montajes con escenas de la serie. Yo quería hacer lo mismo así que aprendí a editar y me uní a la comunidad desmóvil. Posata. Nunca te lo perdonaría, Alison Mack. Como ya tenía mi propia cámara de video, comencé a grabar mis propios videos y cortometrajes. Ponía a mis amigos a actuar y pasaba horas editando. Me encantaba. Ya en la prepa se me incepcionó la idea de estudiar cine. Un día me armé de valor y decidí decírselo a mi madre, mujer ilusionada con que yo fuera abogada. Le dije, mamá, quiero estudiar cine. Mi mamá obviamente se llenó de dudas e incertidumbre, pero decidió apoyarme. Pero antes me dijo que lo pensara bien. En ese momento también está obsesionada con la música de Alice. Sí, la del pescadito. Así que quería aprender francés, por lo cual conseguí un trabajo en el cine Cinemark, en el área de dulcería. Mantequilla o salsa. Con mis ahorros y el apoyo de mi mamá, viajé a Francia. Aprendí mucho en ese viaje. Menos francés. Mentira, sí aprendí. Hice muchos amigos, pero sobre todo rompí un poco el cascarón de mi timidez. Ah, porque sí, era muy tímida y nada extrovertida. Pero lo que más aprendí es que estaba segura de que quería estudiar cine. Así que a los 19 años me despedí de mi madre y hermana para irme a estudiar la licenciatura en cine y televisión a la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Mientras estudiaba para aprender técnicas de dirección, fotografía, producción, edición y demás, me di cuenta que no había un canal en Latinoamérica dedicado a hablar de cine con un formato amigable y de buena producción. Así que me dije, hey, hagámoslo. Y así nació el 18 de mayo de 2011, Fuera de Foco, como un hobby durante la universidad. Sin experiencia alguna de conducción, comentarista de cine, ni blindaje contra el hate. Pero a mí me encantaba. Así que nunca, ni una sola semana, dejé de hacerlo. Ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni aunque hubiera sido el apocalipsis. Siempre continué grabando y compartiendo mi opinión de las películas. Cuando me gradué, comencé a trabajar en una productora audiovisual. Estaba bien, pero yo quería más. Así que le dije a la revista Cine Premier, hey, ustedes no tienen un presentador formal de YouTube ni noticias. ¿Les gustaría que las hiciera yo? Aceptaron y así comencé a colaborar con Cine Premier. Gracias a ellos, conocí el proceso de las funciones de prensa, a las distribuidoras como Warner, Fox, Disney. Ellos me dieron mi primera entrevista, que fue con Aaron Paul. Estaba muy nerviosa, pero creo que no salió tan mal. Creo. Al paso del tiempo, empecé mi propia productora y decidí dedicarme a Cine Premier, Fuera de Foco, y junto con mi socio, abrir Autodinámico, un canal dedicado a hablar de autos. En el año 2016 decidí independizarme y continuar por mi cuenta con Fuera de Foco y salirme de Cine Premier y Autodinámico. Para ese momento, Fuera de Foco ya tenía una buena cantidad de cinéfilos y cada vez había más oportunidades. Poco a poco, se fueron integrando más personas al equipo, como Fer Ramírez, a quien conocí en un concurso para ver Ant-Man. Esperen, eso parece una cucaracha. Listo. Fer fue mi primera colaboradora oficial y ahora sin duda una gran amiga a quien quiero y admiro. Al día de hoy, somos más de 40 personas que integramos Fuera de Foco. Por ejemplo, Eric como editor, Antonio, el genio de las redes sociales, Andrés Addiction, quien me apoya con las noticias, Samuel, editor del sitio de internet, Isaac, coordinador, Gerardo, programador del sitio web, María Ramírez, del podcast, Bere, abogada de Fuera de Foco, Alex, editor del podcast. Que espero regrese muy pronto. Y más de 30 cinéfilos escribiendo grandiosamente día a día para el sitio de Fuera de Foco que inauguramos en el año 2018. Al día de hoy también estoy en la radio en Hexa FM con ¿Qué película ver? de Cinépolis. Así como en la televisión en 24 por segundo con mi amigo y compañero Oscar Uriel a quien admiro. La familia dentro y fuera en Fuera de Foco sigue creciendo gracias a tu apoyo y el amor que tenemos por el cine y las series. Un flechazo que nació desde que soy niña y hoy soy feliz de poder decir que vivo y dedico cada uno de mis días a ello. Por lo cual mi consejo es nunca dejes de hacer lo que te apasiona, sin importar de dónde vengas o quién te digan que tienes que ser. Solo tú conoces los deseos de tu corazón y si te esfuerzas, caes y aprendes a levantarte, lograrás grandes cosas. Gracias cinéfilos por estos ocho años de Fuera de Foco. ¡Gracias!